El río Paraná Sepa bien qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió, por qué ocurren este tipo de cosas en nuestros ríos, en este caso en el Paraná Y por qué últimamente con buques paraguayos El río Argentino que fue embestido por el remocador paraguayo Aba Payagua Se produjo a las 3 y 58 de la madrugada en el kilómetro 101 del río Paraná de las Palmas El capitán del buque argentino dijo, te me estás viniendo encima Y que el del paraguayo le dijo algo así, no lo puedo controlar Exactamente Perfecto mayor Sergio Batán, ¿cuáles son las últimas novedades? Y por supuesto si hay algo con las 7 personas desaparecidas No, hasta el momento no tenemos novedades respecto de las 7 personas desaparecidas A la coalición, te me estás viniendo encima Pero desde la embarcación paraguaya respondieron con calma No lo estoy controlando ¿Qué es lo que pasa con los conductores paraguayos? Están bien entrenados, no saben manejar este tipo de embarcaciones Lo que vemos es que el buque argentino se hundió en 3 minutos Le provocó una abertura de 15 metros de largo por un metro y medio de altura En un lugar autorizado al paso, al franqueo Es decir, a que ambos buques puedan pasarse por el costado Que ambos buques puedan pasarse por el costado Autorizado al paso, al franqueo Es decir, a que ambos buques puedan pasarse por el costado Puente y sobre el puente hay que informar esa posición Y se le informa a su vez los buques que están con vida A una de las personas que había logrado llegar al agua El río Turbo, hay que decir, es una de las mejores agraneros que tenemos Pero básicamente digamos que este accidente ocurre en la hidrovía Que es ni nada menos que un curso de agua, es una autopista Autorizado al paso, al franqueo Es decir, a que ambos buques puedan pasarse por el costado Navegan 5 países 5 países que, acá como decía Leonel Tienen el problema de que tienen 5 criterios de formación Y de control técnico fundamentalmente distintos El capitán, el baqueano y el marinero Se encuentran detenidos incomunicados El buque dos semanas atrás tuvo un desperfecto mecánico Fue remolcado desde Escobar al puerto de Buenos Aires Donde quedó amarrado por dos semanas Para su reparación Así que esto se va a saber luego en el peritaje Zarpó el viernes Por la tarde fue al Dobsul cargo Y zarpó aguas arriba Diez horas más tarde Que es lo que demoró en llegar hasta ahí Tuvo este terrible accidente Alerta, en C5N Hallaron el cuerpo del capitán Del buque argentino Que fue vestido por otro arco De bandera paraguaya Porque hay falta total y absoluta De idoneidad, de profesionalidad Estoy destrozado Es un momento horrible que estamos pasando Dejó una familia Pobre Gustavo Y todo porque esto no fue un accidente Fue totalmente una negligencia terrible del buque paraguayo Nosotros en este momento tenemos grandes asimetrías Que no solo son técnicas Son impositivas Que hacen que también Que los armadores hayan migrado de la bandera argentina Hacia otras banderas Por una cuestión impositiva El buque paraguayo Lo colisionó por el lado de Vavor Y al no darle tiempo Estaban durmiendo casi todos Y en cuatro minutos Hizo una vuelta y media de campana O sea, que se dio vuelta Primero se escoró O sea, que se puso hacia un costado Al no darle tiempo A reaccionar a nadie Y después hizo dos vueltas de campana O sea, que lamentablemente Entró agua por todos lados Y entendés Porque si nosotros estamos En aguas internacionales Nos exigen un práctico pedir Tiene responsabilidad de esto Para que hagamos algo Porque si no En cualquier momento Podemos sufrir otro accidente Tenemos y somos parte Con las escuelas de formación Y capacitación del personal De la Marina Mercante Somos parte de la formación Y somos quienes habilitamos Habilitamos a la gente de mar Argentinos Argentinos No de otros países Entiendan que otro país Tiene potestad sobre la instrucción Una federación de trabajadores Del Mercosur Donde estén presentes Nuestros hermanos paraguayos Uruguayos Brasileros Y nosotros Pero los paraguayos no saben manejar Puntualmente no Pero los paraguayos no saben manejar Puntualmente no Pero El que no sabe manejar Y si es así Nosotros tenemos la obligación No de otros países Entiendan que otro país Tiene potestad sobre la instrucción De elevar A esos A esos trabajadores A esos hermanos Del río Para que ellos se capaciten Se formen Se eduquen Somos parte de la formación Y somos quienes habilitamos Habilitamos a la gente de mar Argentinos No de otros países Entiendan que otro país Tiene potestad sobre la instrucción Hoy no lo estamos Nuestros hermanos No nos matan Si fueran hermanos Nos los matarían Parece que se están vengando De la guerra De las tripalianzas No, no sería tan así No, no, pero en el río Que nos llevan por delante Nos llevan puestos todos los días ¿De qué estamos hablando? Esto es lo que sale a la luz acá Porque es mediático Hay muertos Un buen cuidado Habilitamos a la gente de mar Argentinos Poder elevar el nivel de esa gente Y se entiendan que otro país Tiene potestad sobre la instrucción Nuestros hermanos no nos matan Se han encontrado los cuerpos De el señor Felipe Aroldo Aguirre Que es el jefe de máquinas El señor Marcelo Osvaldo Córdoba Que era el cocinero de a bordo Y marinero Y el señor Ramón Siríaco Rodríguez Que era el primer oficial fluvial El segundo patrón El baqueano Tiene responsabilidad de esto Para que hagamos algo Porque si no En cualquier momento Podemos sufrir otro accidente Estoy destrozado Es un momento horrible Que estamos pasando Dejó una familia Pobre Gustavo Y todo Y todo Porque esto no fue un accidente Fue totalmente una negligencia Terrible del buque paraguayo Nuestros hermanos no nos matan Y se incendió Atropellado Permitirme terminar el concepto Nuestros hermanos paraguayos Tiene responsabilidad de esto Para que hagamos algo Porque si no En cualquier momento Podemos sufrir otro accidente Estoy destrozado Es un momento horrible Que estamos pasando Dejó una familia Pobre Gustavo Y todo Porque esto no fue un accidente Fue totalmente una negligencia Terrible del buque paraguayo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!